¡Te digo lo que te digo, ananas! ¡Ay, con el club de los tigristos! ¡Vamos a cantar! ¡Como la banana! ¡Maestro! Los ejemplares queremos decir Que somos vecinos del reino animal Pero ellos nos muerden y nos cortan las piernas ¡Y somos nosotros! ¡Su rico ronja! Las frutas las venden en muchas tortinas Manzanas, cambures y las mandartinas También los tobates Y las zanahorias Que llevan las mesas ¡De ricas historias! Una manzana es tu corazón Son tus cachetes como el melón Largas tus piernas como bananas Baila es beso cada mañana ¡Banana! ¡Banana! Espiñas y mangos, limones y fresas Son preferidos en cada merienda Si cuidas los campos tendrás un futuro Reflento de frutos Tenlo con seguro Tenlo con seguro Las frutas las venden en muchas tortinas Manzanas, cambures y las mandartinas También los tomates Y las zanahorias Y llenas las mesas Y llenas las mesas ¡De ricas historias! Una manzana es tu corazón Son tus cachetes como el melón Largas tus piernas como bananas ¡Suscríbete al canal!